Bienvenidos, soy Eduardo Fuentes y esta es la tercera temporada de Digitalizados. Este año 2020 quedará marcado en la historia de la humanidad. La tragedia del COVID-19 nos obligó a dejar de juntarnos, de abrazarnos, pero también nos mostró que hay formas distintas de mantenernos conectados. Cientos de pymes debieron adaptarse rápidamente a esta nueva realidad. Digitalizarse ya no era una opción de futuro, es una necesidad del presente. Queremos mostrarte las historias de 10 emprendedores que junto con Entel comienzan este camino en la digitalización. La primera de ellas es la historia de Sebastián Osorio. Para acompañar a Sebastián en su proceso a la digitalización, tomamos contacto de inmediato con Daniela Lorca, nuestra experta asesora. Hola, Daniela, qué gusto verte, Daniela. Bienvenida a esta la tercera temporada de Digitalizados. Feliz de participar en esta tercera temporada. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Daniela, qué gusto verte. Oye, Daniela, te tengo un viaje planificado a Patronato. Para que conozcas a Sebastián, él es el dueño de una pequeña tienda de ropa urbana llamada Liftware. Él necesita urgente asesoría, primero, para mejorar sus ventas, y segundo, para mejorar su relación con los clientes. Si es que están parados desde marzo en su tienda en Patronato, es importante que puedan haberse mantenido vigentes. Estar vendiendo a través de un canal e-commerce. Y por otro lado, también me gustaría saber qué es lo que debiéramos hacer como con la información de su stock, la información de sus ventas. ¿Dónde van almacenando toda esa información? ¿Y quiénes finalmente están detrás de este proyecto? Bueno, tenemos un interesante desafío por delante. Esto es Daniela, y te encargo, si hay un yoki con harto bling bling y me lo puedes traer, feliz de la vida. Yo me encargo el yoki y yo creo que nos va a ir bien, porque si Sebastián es joven, yo creo que vamos a tener todo el empuje y toda la energía para poder sacar este proyecto adelante. Bueno, Daniela, que te vaya muy bien. Éxito en todo. Muchas gracias. Chao, Eduardo. Mi nombre es Sebastián Osorio, tengo 35 años, soy comunicador multimedia. Desde muy pequeño vine a mi padre, que fue independiente. Él comenzó a generar un negocio con el tema textil y yo siempre lo acompañé. Después, cuando ya fui más grande, empecé a estudiar y empecé a manejar las herramientas de diseño, empecé a apoyar con los diseños, con el logo. Leap, de alguna manera, viene a ser el querer profesionalizar todo esto y de esa forma generando ingresos, porque yo cuando era joven tuve acceso a muchas drogas y no me di cuenta y se transformaron en un hábito y después pasan a ser parte de tu día a día. Lo fundamental es tener la valentía de comunicar esto a tus seres queridos porque uno sabe que le estás generando una desilusión a tu pareja, a tu familia, a tu mamá. Uno dice, ya no quiero más esto y voy a salir de esto, sea como sea. Uno de mis propósitos a través de la marca es quizás más adelante ir a una población, arreglarle los espacios en común, exponerla de básquetbol, generar acciones, porque siento que la juventud, de alguna manera, hay que sacarla de ese círculo. Pero para hacer eso, yo sé que primero hay que posesionar la marca, hay que generar venta, hay que crecer, hay que profesionalizarse, hay que digitalizarse y eso es lo que he estado haciendo todo este tiempo. Vamos llegando a conocer a Sebastián Osorio y estoy súper sorprendida porque no venía patronato hace como 10 años y la última vez que vine esto estaba lleno por todos lados, gente por todos lados, todos los locales abiertos, música, ruido. Se nota que estamos en época de COVID porque no hay nadie. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a lo que quieras a tienda. ¡Qué loco esto! Así es, la verdad, María. ¿Cómo nació esta idea? Cuéntame un poco. Comenzó hace cuatro años y bueno, comenzamos con la confección de polera y poco a poco hemos ido diversificando los productos. ¿Cómo llegaste a hacerlo? Mira, la historia es un poco de familia. Ocho años yo ya estaba con mi papá trabajando en todo este tema textil y comenzamos en un persa con un local, después con otro, y entonces se apoyaron las ventas y poco a poco empezamos a crecer hasta que llegamos acá al sector de patronato. ¿Cuál es el producto que más se mueve de todos los que están acá? Estos colores así, que son colores fuertes. Sí. Que empezamos a potenciar y ahora estamos desarrollando esta línea. Tenemos una línea para mujeres también. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Roberto es mi papá. ¿Quién define los diseños de los productos? Yo, estoy viendo, pensando en hacer cosas nuevas, claro, algo más novedoso. ¿Dónde fabrican? Es que tenemos talleres pequeños, cortamos nosotros. ¿Aquí? ¿En Chile? Todo nacional, todos lo hacemos nosotros. Ah, mira, qué bonito. Porque están metidos en un barrio que originalmente se caracteriza por vender ropa china. ¿Y en precio cómo andan con respecto a los demás? ¿Un poco más caro igual? Un poco más caro, pero tenemos otra calidad, mejor calidad. Mira, te invito a que sigamos conversando donde yo estoy trabajando. Ok. Así que vamos a echarle un vistazo para que sigamos. Ya, para acá, vamos. ¿Me acompaño? No, no, váyanos ustedes. Ya. Listo. Mi primera impresión del negocio de Leafware es que, claro, es un negocio muy familiar con un Sebastián que quiere llevar este negocio como a otra dimensión. Probablemente Sebastián no sabe de un montón de herramientas que lo van a ayudar a manejar mejor el negocio y a poder tener mucho más tiempo en las cosas que realmente él me esforza a hacer. Permiso. El mundo Leaf. La pandemia me hizo transformar todo mi espacio, mi hábitat, en un lugar de trabajo en donde proceso y diseño y genero todo el contenido para las redes. ¿Esta ropa era como orientada a más rapero? Lo que encontré en Leaf fue la unión en un concepto nuevo que es el streetwear. Lo que tratamos de hacer un poco es representar esos valores que están en las calles, en el barrio, con estilo. Y Leaf es como el hijo de una marca que se llamaba Yoni Blaze. Claro. Yo desarrollé el Leaf hace cuatro años, pero no fue hasta hace dos años quien empecé a meter fuerte. Coincidió con un proceso de rehabilitación de adicciones y de alguna manera encontré en Leaf ese foco que me permitió centralizar, focalizar, cambiar mi hábito y poder meterme en el proyecto. Bonita historia, pues. Leaf es tu vida. Así como que te la podréis tatuar. La tengo tatuada, de hecho. Ah, pero ¿y es que es el nuevo? El nuevo no, claro. Con la firma. El nuevo otro acá y tengo uno por el brazo. Bueno. Es bien impresionante escuchar la historia cuando él comenta que fue diez años adicto y de lo que es hoy día. O sea, yo como que lo miro y digo como no me encaja. Como que estoy muy sorprendida de él. Entonces como que esta misión que tiene con Leaf es algo que lo ayudó en un momento súper complicado y la verdad es que es súper admirable. Ya, muéstrame cómo gestiono los pedidos. Actualmente tengo dos canales de venta. Estoy trabajando con la solución business de WhatsApp. Con Instagram es un poco más complejo porque, bueno, imagínate, tengo más de 99 solicitudes aún por responder. Hay personas que te escriben a las 3 de la mañana, realmente estoy durmiendo y ¿cuánto vale? ¿Tiene despacho, Santiago? Entonces es un tema constante. Tengo la solución para eso. ¿Cuál? Es una herramienta que se llama Chatbot, que obviamente es de Intel y que te va a permitir parametrizar y crear tus propias preguntas de acuerdo a lo típico que te pregunten. Y este robot le va a responder a cualquier hora lo que tú quieras que le respondan dependiendo de ciertas preguntas. Y eso te va a ayudar a respirar, a estar un poco más tranquilo y al final lo más importante a manejar mejor tu tiempo. Ahí tenés tres opciones. Partamos con el sitio. Tenés que ponerle un nombre al robot. Si pregunta. Ya, y fin. Cuando lo pongas en tu página web lo vas a instalar. Ahí se configuran las preguntas, me imagino. Ahí configuran las preguntas. Entonces, esa es la pega que te voy a dejar. Chatinka, ¿cómo controlas tu stock? Cada vez que alguien me genera alguna compra, lo que hago yo es sacarla del stock, la elimino acá en la platilla y la voy apartando para que no tenga una doble venta el producto. ¿Y qué pasa si es que no estás? Eso es una limitante en la venta porque como no le puedo dar respuesta al cliente, tengo que decirle que le voy a responder más tarde. Existe una herramienta, otra herramienta mágica, se llama G Suite y que tiene un montón de beneficios, pero el que yo encuentro que es el más importante, aparte de la integración con tu mail para tener un mail profesional y todo, es una planilla de cálculo que esté en la nube. En donde, Steve, vendiste un producto y lo bajáis del stock y ya listo, y ya sabís que no lo tenís, podís dar la respuesta al cliente en ese momento. ¿Te tinca? Me tinca. Ya, entonces esa sería la segunda tarea. Si te fijáis, voy a conectar tu mail, Word y con estas herramientas que te estoy entregando también poder ir evolucionando a una etapa mucho más avanzada en la digitalización de Live. Yo creo que en unos días más te vengo a ver con estas dos peguitas que te dejé y que nos van a ayudar a enfrentar este Live 2.0 mucho más digitalizado que es lo que queremos en este programa. Me sirvió mucho de inspiración porque yo sé que ella lleva mucho tiempo en el ámbito del e-commerce, del comercio digital. Como que ya todos los emprendedores siempre dicen como ya es mi vida, es mi hijo y todo, pero esto es real. Necesito automatizar todos los procesos y los canales de interacción con los usuarios y estas herramientas que ella me mostró, sin duda me lo van a facilitar. Tiene muy clara cuál es la visión de su negocio, entonces creo que es solamente decirle existen estas herramientas, aplícalas y Live, de todas maneras que va a llegar al siguiente paso. Sebastián tiene como tareas subir su stock completo a G Suite y programar las respuestas del chatbot. Sus asesoras en TEL, Francisca Gajardo y Daniela Gutiérrez, lo acompañarán durante este proceso de digitalización. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo están, chicas? ¿Todo bien? Gracias. ¿Y ustedes cómo están? Todo bien también. Estuvo la Dani por acá, me estuvo mostrando alguna herramienta. Estoy empezando a implementar esa herramienta. Y yo creo que con esas soluciones que ella me mostró, voy a poder comenzar a dar mejor respuesta a los clientes. Entonces quizás sería lo primero ver como todas las preguntas como más frecuentes que te llegan por Instagram y quizás también las respuestas que tú también das como más frecuentes. No sé qué pensás tú, Frank. Eso, y por último, para la próxima semana nos enfocamos con el tema de G Suite. Voy a empezar a configurarla. Si tengo alguna duda, les voy a ir comentando. Y la otra semana ya presentar toda nuestra energía. En el fondo, la primera tarea que te dio la Daniela acá estoy. Y después va a poder ya salir como con algo más armado en tu página. Muchas gracias por los consejos. Bueno, acá estamos trabajando para implementar toda la tecnología y mejorar y automatizar todos los procesos de venta y atención al cliente. Es algo que necesitamos con prioridad darle más foco, ya que lo que tiene que ver con el producto, la construcción, la calidad, lo tenemos súper bien resuelto a nivel de marketing y estrategias digitales. También estamos trabajando siempre fuerte, haciendo fotografías, trabajando en el contenido del sitio web. Entonces lo que nos quedaba pendiente eran las tareas dejadas por el coach, implementar el chatbot y comenzar a utilizar las planillas para tener un mejor control y gestión de los pedidos. Así que aquí estamos dándole duro. Tras una ardua jornada, el trabajo para digitalizar Livewear ha comenzado. Sebastián tiene en sus manos la posibilidad de escribir una nueva historia para su emprendimiento.